Muy buena gente, bienvenido de una vez más a Palabra de Mider. Pues nada, como ya sabéis, he hecho, como prometí, el Viña del Mar 2003 de los prisioneros que os lo dejo por aquí. El capítulo 1 y ya de ahí miráis todos los capítulos que son 5. Que en ese mismo vídeo estaba censurado y yo no me di cuenta y falta la canción de Sudamérica es un país al sur de Estados Unidos. Entonces, este vídeo lo tengo ya preparado para colgar. Pero en el concierto hubo una canción que me llamó poderosamente la atención, que es esta que vamos a reaccionar hoy. Y yo me gustó y quiero escuchar la canción original y ver el vídeo. Estreché de corazón. A mí me da que esta canción es espectacular. Pues nada, vamos a hacer la relación, pero primero suscríbete, dale like, toca la campanita y por aquí abajo... ¡Qué cara tonto tengo! Aquí os dejo el Twitter para que os vayáis conectando. Y ya sin más dilación vamos a escuchar esta canción, que esta canción a mí me gustó bastante y quiero ver el vídeo. O sea, la canción la he escuchado ya, pero el vídeo no lo he visto. ¡Dentro vídeo! Ya lo dije que esto es Tecnopop, pero como una casa, ¿eh? ¿Habéis visto en el vídeo eso que ha cogido y le ha pegado a la batería y ha salido agua por encima? ¿Sabéis quién inventó eso? Porque eso es esta cuña, eso lo inventó un batería de un grupo rock inglés muy conocido. Al final del vídeo os lo diré. O sea, es que es súper, súper disco esta canción. No vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones, si vivimos de cariño... A mí se veía un grupo que me recuerda mucho a esta canción, es a Viceversa. No sé por qué. Rollo Viceversa, OBK, cosas de este tipo, ¿sabéis? ¡Qué mola! Las cosas se dirán, en la guerra del amor, las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones. Estás llorando y no haces nada, por comprender a nadie excepto a ti. Oye, no voy a aguantar, tú no puedes demostrar, oye, no voy a aguantar... Bueno, pues efectivamente, en esta canción realmente no hace... Porque eso me lo dijeron por abajo en la caca de comentarios, cuando en el Viñalvárez hice el concierto yo dije que los prisioneros hacen mucha crítica social. Pero sin embargo esta canción tiene muy poco de crítica social, ¿eh? Esto de aquí habla de corazón y poco más. No... Crítica social, no hace tanta y tanta. Aunque sí que podría sacar un poco de crítica social, porque así es como se comporta la mayoría del mundo. Estrella este corazón, no ves tuyas porque sí, no quieras borrar cada momento. La felicidad no tienes porque incinerarla junto al sentimiento. No te pido nada más. ¡Qué valores de este amor! Se nota mucho aquí el tecno, los metales de lo que propiamente sea el tecno. Y esto ya lo hablamos, esto lo consigue la batería sobre todo. El tecno es cerca de tu corazón, tú sabes cuánto se ha querido, hasta abrazado lo mismo que yo. Estrella este corazón, hoy no puedes demostrar, yo no tengo que aguantar, yo no puedo demostrar, estrella este corazón. Ningún grupo de rock, ninguno, se salvó de tener una, dos o un álbum que fuera de este tipo, ¿eh? Todos en algún momento de su, sobre todo los que son más longevos, en su carrera, en la época, hicieron la transición a este tipo de música. Esto, Queen, sabéis que, más Queen, más que Queen, perdón. Freddy Mercury, yo me he quedado en blanco, estoy tonto. Él hizo un álbum que los sonidos más tirando a tecno, más discotequeros, más amplis, más... Que por cierto, vendió poco ese disco. Pero ninguno se salvó de esto. ¡Viol! Y le pones un bombo ahí. ¡Mi navidad! 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 Corazón Lo he probado en casa, a ver si se puede mezclar Y sí, efectivamente, se mezcla perfectamente Como esto va a acabar mal Te va a gustar Ya sabía yo que al final le pegaba en el vídeo Al final le tenía que pegar Crítica social 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 Tu corazón, estrella este corazón Esto que está acabando ahora, que es que la canción ha acabado bajando, bajando Eso se llama Fade Out, cuando la canción acaba poco a poco hasta que se va el volumen Muy guapa la canción, a mí esta canción me sorprendió mucho porque no me esperaba que los prisioneros, por las canciones que yo había escuchado, tuvieran temas así tirando a la electrónica, porque esto es acercándose mucho, mucho, mucho a la electrónica De hecho, el principio de la electrónica fue con canciones como este tipo, ya os lo he dicho Aquí en España pegó mucho Viceversa, Éxodo, OBK, que son los más conocidos aunque Viceversa también son muy conocidos La misma Lasca y Dinahama tenía canciones de este tipo Muy guapo, y bueno, ya os digo que dentro de nada voy a colgar La de Sudamérica es un país al sur de Estados Unidos, como ya os he dicho antes Y poco más, palabra de mirar Gracias Gracias Gracias